Estaban bajando, pero no sé si se han subido la avioneta ya Esto parece el Battlefield ya, o sea... Joder, con las avionetas, yo escucho una avioneta ahí... Y me acojo, ¿no? Eh, hay uno en la casa En la casa de las botas ¿Lo ves? ¡Hostia! Ese la has dado, eh Ese la has dado Ese la has dado, eh ¡Ostras! ¿Y ese también? Madre mía Tenemos aquí un ProGamer del francotirador ¿Se han quedado todo o...? Loca, que te vas a petar Jajaja Ah, yo quería llevar un ban y yo Oh, un petote ¡No! 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 os lo voy a intentar, a lo máximo mira aquí tiene escudos grandes, dos te lo dije, que había un gordo aquí, hay dos pillatelo y te pillas este arma también, este fusil esta de aquí yo tengo el pesado esto me gusta mucho no se si, ya se que suena pesado ah bueno, este es mas o menos a mitad de camino no se cual es mejor, es que claro, yo tengo el pesado que vete ahí si se empieza a mover la pompa, llega el tiempo si, ya llegamos bien vamos un rico, por aquí, por aquí, por aquí por aquí tu nombre se me cambia de vez en cuando ahora y ahora eso es cuando hablamos cuando habla, no? mmm ah si? pues mi hermano le han hecho una putada que pasa? que un instagramer de estos famosos ha publicado ha publicado su numero y no paran de llamarlo eso, vaya putada no? esta aburria pero por que? lo ha hecho sin querer? no, por que la daba gana porque la gente es asi de graciosa es que bloquee llamadas bueno, en verdad eso es la putada porque te llamas de un cielo importante mmm, bueno, a mi hermano no lo va a llamar de ningún lado mira, allí hay un regalito de navidad uuh, uuh esto que es? escopeta buena es posible esta buena esto para que escopeta que tiene ya toma, pillatela pillatela pa ti esta es la mejor escopeta que hay es de los mio, del franco tirador yo si yo si main no se ha visto, no? el hoy es el de las escopetas y yo, pues, aspiro a ser como tu algún dia los de las escopetas muchos crees que es lo que es mas fácil mas masakat cuesta con el este y allí tiene que haber gente por huevo por huevo sin cuidado vaya a esta hecho aqui sin cuidado con la derecha aurigo 200 dos chavadas per dia y 2300 mensajes casina no, no te reyes 2300 mensajes mas pebrecito rey me voy a rey yo cuando yo lo vea Me dice mamá, el niño, lo vas a coger y se va a ir a Rosita Y digo, Rosita, pero con la ca... Joder, tío, eso es una putada, eh No, no, yo estaría igual de enfadado que ese hermano, eh Yo, 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 yo Se ha cayendo uno más ahí adelante Si 255 Y eran 17 por un círculo, no sé qué ¿Qué le has disparado tú? ¿Tienen misiles? Cógete esta tirolina, a ver ¿Para qué? ¿Para dónde vamos? ¿Allá? Ahí Si tienes misiles, pasaselo a Frank que tiene Sí, 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 sí Toma, Frank Mentira, no tengo Creía que tenía, perdón Bueno Es que era el otro partido donde tenía No, 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 esto es de distracción Que entre por ahí, se va a comer la trampilla del tirón Yo pongo algo dragón ahí que se vea con una ventanita Es que este es en verdad el menor punto, así levantado No Porque estoy construyendo con piedra y no quiero Vale, quedan Siete personas No tienes cohetes, ¿no? No, ni cohetes ni nada Bueno, tengo un francotirador Gracias, chau Uy Uy A ver Cucu Yo no veo nada, tío Vale, no sé Vale, no sé Yo también los veo, pero están ahí ya Avispados Como se diga Cucu, cucu Azómate a la ventana Eh, están saltando ahí A mí me ha pasado, es que me los pillan sin saber, tío Desgraciados, de verdad O él también Cógete otra vez la tirolina Tirolina, ahorita Tirolina, ahorita Tirolina, ¿pa' dónde? Dice, que no había... Está de abajo Pala, pala, pala Pala, pala, pala Pala, pula, pula De nuevo Tirolina 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 Sí, 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 sí. Vea, vea. Pero, tío. Pero, tío. No. Mira, tío. Uno saquea nada más. Me voy a intentar tirar para abajo, rico. Quédate ahí, quédate ahí. No, no, quédate ahí, quédate ahí. Corre, corre. No, no se los ven. Es que no tengo para control, yo sí, sí tengo. No, da igual, da igual, da igual. Tía, tía, tía. ¿Qué estás diciendo? No. No, no se los han visto venir. Es que tú has tirado para arriba y yo me cago atrás. Tengo automáticos más, ellos. ¿Tienes botiquín? No, no tengo una. Escóndete debajo de la calera. Hostia, a mí se me ha ido la pizza, eh. Pero yo casi me hago a todos. Hostia, que se nos cierra a nosotros y yo. Sí, 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 completo. Les esperamos aquí. Oh, my. Están ahí los tíos. Vamos, como se ponga. Hostia, hostia, ellos ahí en 181. 181. La rampa esa se la ha hecho. No, o sea, aquí vamos a morir todos como perros. Dejo la rampa. No nos ven ellos y yo no sé. No, no, no. Yo no sé cómo nos han extrañado de que tú no hayas. Yo me escapaba ahí en plan rata. En plan... Digo, madre mía. Hostia, hostia, hostia. Qué bien, qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Yo no veo. Mira, mira, ahora lo veo por una randilla. Estoy asustado, ¿eh? Yo estoy asustado a este. ¡Hostia, puti! Que hay dos. Que hay dos abajo. Esa gente sí que nos pueden ver. Exactamente. Que se maten entre ellos. Nosotros nos quedamos aquí en plan rata. No, no, no. No, no. No, no. No hay nadie. No, no. Yo estoy asustado. No baja ni nada. Hostia, que tenemos que movernos pa' ese. Sí. Me cago en la madre. Mierda. Van a tirar dinamita. Eso está mal, ¿eh? Estamos todo en medio, tío. Estamos todo en medio, tío. ¿Qué hacemos? Yo podría hacer una locura e irme pa' arriba, cargarme a los de arriba, pero es que no quiero. Pero es que ya... Es que tienes lanzacohetes del bueno. Espera, espera, espera. Vamos a la paga, ¿eh? Ya salen, ya salen, ya salen. ¿Vosotros id pegados a la policía? Ahí lo veo, lo veo. Pegaos a la pared. Rico, pero a la pared. Hostia, me han visto. Me han visto y... ¿Abi? Dime. Me he notado de ese tío. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Oh, no. Ahí se nosotras lo de arriba. No, no. Sí. Nilo, qué buena. ¿Tanto estás cargado a 10? Sí que estás cargado a 10. Sí que tenías que ganar más. Gracias por ver el video.